muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a digimon world 2 y hemos comenzado con pie derecho ya que el vídeo salió bien hemos sido hemos empezado con un entrenamiento de cuervo nocturno algo para así darnos la acción a la idea de los controles de los básicos de las batallas y todo eso después en el torneo por alguna razón nuestro protagonista logró ganar el grupo a del torneo de tamers entre el colmillo luminoso y cuervo nocturno y en el grupo b ganó el cual va a ser nuestro rival y hemos ganado y mira cómo dejaron algunos digimon especialmente al unamón y más gaugamón clocomón no ha recibido tanto daño pero el unamón es la que más ha recibido daño después de todo es la más débil del grupo por ahora y este y pero lo vemos pasar y resulta que punch fue digo woods fue el último que al que fue derrotado en el torneo a en la división b más bien y ganó y al final ganamos el torneo y ahora vamos a salir de la de la sala de espera hay por cierto he notado que el estilo de combate de de este juego es algo muy estilo a muy estilo madre o o estilo de algún puesto y ahora sí vamos a salir y comenzamos nuestra nuestra comencemos el vídeo gracias por el gran combate fue una buena pelea fui capaz de ver lo fuerte que los cuerpos nocturnos realmente son lo mismo digo jefe y ofanimón buen trabajo jonath fue una buena batalla si tienes razón me siento orgullosa como líder de cuerpo nocturno parece que ko y jonath serán buenos rivales lo mismo digo o fanimon este combate debe haber sido una buena experiencia para ko gracias jonath estoy agradecido bueno es hora de volver a ciudad zenith espero ansiosamente el torneo bronce de mañana vaya saludo que hacen el encapuchado sospechoso de nuevo vaya vaya nos encontramos con un sospechoso este tipo no es el que nos da como decirlo bueno por ahora no nos da nada durante el torneo nos abrirá el mostrador bueno por el momento no hagan sus servicios si hacemos si mal no me equivoco es el que va a dar algunas cosas según la clave que digitemos y ahora si vamos vamos a ver tú el ser sospechoso entrégate es el mismo de antes que está pasando jefe dunia ya habrás visto a ese tío antes si jefe clare hubo un incidente del otro día los digimon salvajes se alborotaron en ruinas trailer allí le vi ya veo me pregunto si en quien será no lo se es como si nos estuviera observando también ha habido actividad extraña en este en el servidor estoy preocupada por ciudad nadir jefe clare vosotros también deberíais volver a vuestro hogar pronto jonath lo hiciste bien tus combates fueron dignos del día de inauguración su kekiyo kakumi mañana es el torneo bronce cuento con vosotros dos los cuervos nocturnos y colmillos luminosos son viejos rivales ganar es importante pero aún más es lo es tener un buen combate dejadnoslo a nosotros les derrotaremos fácilmente no perderemos contra los colmillos luminosos bien contamos con todos vosotros tomad un descanso hoy podréis retiraros jonath quisiera que te quedaras tenemos que platicar sobre un asunto y ahí se van jonath ¿recuerdas al tío extraño que vimos en ruinas trailer y en el combate? no solo apareció en ruinas trailer sino que también en el combate entre cuervos nocturnos y colmillos luminosos debe estar tramando algo es el extraño poder que tenía de hacer que los digimon salvajes se volvieran agresivos si los mismos sucede en el combate si sucede en el digicoliseo sea un desastre hay una cosa más quizás el jefe Gler le conocía pude percibir algo en su rostro cuando le vio en el digicoliseo podría ser solo mi imaginación ya veo le preguntaré sobre esto al jefe Gler mañana jonath no se lo menciona a los demás no quiero difundir rumores ahora jonath te he enviado un regalo por tu buen trabajo vuelve a tu hogar del tamer y échale un vistazo okitoki estamos en el como en la sala de control en la sala de mando o algo por el estilo y ahí están los encargados de revisar el sistema a ver si todo va bien en la ciudad o algo por el estilo estamos en la oficina oscura este es uno de los Digimon que apareció en Digimon Frontier que lo acompañó a los niños elegidos nimon esa es una tamer oro y el otro es un tamer oro ese es el aspecto de los tamer oro y este es de los de bronce como he dicho antes la traducción como que lo han hecho a medias oye jonath ven aquí oye jonath recibiste un regalo no? que bonito te envidio te lo mereces por hacerlo tan bien pero jonath no es genial te envidio tienes tanta suerte jonath es un regalo especial cierto? debe ser algo asombroso que suerte tienes en lugar de tenerle envidia jonath porque vosotros no os hacéis mas fuertes tenéis que esforzaros mas dorothy barrieron el piso contigo en el grupo A y que? el campeón del grupo A fue jonath de todas formas ja ja vaya mejor vuelvo a casa a revisar los Digimon voy a crear un Digimon que sorprenderá a la jefa Julia jonath nos vemos luego oye yo dorothy espera hasta luego jonath no llegues tarde claro lo intentare nosotros también deberíamos ir a casa adios jonath y listo todos nos vamos al lugar tamer vamos a mirar a ver bueno listo hemos revisado todo y ahí esta una tamer plata bueno voy a a reabestecerme por si acaso bueno por el momento el mercado negro aunque su nombre el mercado oscuro que diga según dice como que no aún no estará activas durante el torneo lo cual es algo raro por así decirlo pero bueno vamos a ir a la al portal vamos a ir al hogar tamer y nos encontramos con el Navidigimon pascomón jonath enhorabuena jonath yo pascomón estoy orgulloso de ser tu Navidigimon en el hogar y jonath como regalo por tu gran desempeño hemos recibido una isla granja kart bien por ti jonath ahora que eres el dueño de una isla granja ve a la tienda más tarde e intercambia la isla granja kart por una isla granja molará con este pc acceder en una isla granja con este pc de digigranjas estoy impaciente una isla granja que tiene tiene muchas funciones para criar un digimon si conoces un digimon que creaste en isla granja y usas dna digifold sobre él en el digilab pc de aquí quizás obtengas un digimon asombroso vamos jonath no veo la hora de hacerlo ok ah pero tiene sueño eh jonath tiene sueño ya veo estas cansado por el torneo normal vete a dormir temprano para que te recuperes completamente ok jonath buenas noches realmente estuviste bien hoy que duermas bien nos vemos mañana ok oh jonath asegúrate de lavarte los dientes y darte un baño buenas noches ok mañana es el torneo bronce creo que participarán su kekijo y kakumi me enterare si yo también me habría gustado participar si en serio lo habría hecho si hubiera entrado hablando del torneo bronce colmillos luminosos tiene a gao y laila pasado mañana es el torneo plata que hago si me toca contra la idión del colmillo luminoso no hay problema no importa con quien me toque le derrotare con mi colmillo al lado hey como va debe ser duro ser guardián de la ciudad es mi deber respecto a la gente estaré bien si todos están seguros pero algo me preocupa es solo un presentimiento ya sabes yo también me siento intranquilo últimamente será debido a los torneos el torneo normal fue muy emocionante si me gusto especialmente jonath que equipo qué equipo crees que ganará el próximo torneo el próximo combate bueno no puede subestimar a colmillo luminoso oh oh se aproxima un desastre efectivamente oh oh ahí viene la alarma la alarma qué ocurre no lo sé qué ha pasado la alarma del ciudad nunca antes había sonado bueno puede no puede no ser nada eso ya quisiera hey quién eres parece sospechoso ciudad nadir está más allá de este punto no puedo dejar pasar a nadie sospechoso oh parece que no es demasiado para ellos esa criatura misteriosa es demasiado fuerte para ellos ese es el desastre del que hablaba no te muevas no puedo dejar pasar a alguien como tú no te dejaré no te dejaré entrar en ciudad nadir no subestimes la seguridad de ciudad este escudo no puede ser penetrado seguro vaya vaya resultó ser más fuerte de que pensaba todos los digimon se convirtieron en digi huevos y los tamers están aturdidos Jonat despierta Jonat ha pasado algo en ciudad la seguridad de ciudad ha sido atacada por un virus todos en ciudad se han vuelto digi huevos la seguridad en casa también ha sido infectada Jonat tus digimon ha vuelto al nivel principiante si la seguridad del hogar tamer es así de estricta ciudad debe estar mucho peor la tienda de digi granja debe estar cerrada ya ha estado cerrada desde el torneo y todo eso aunque tengas una isla granja car como premio de un tornado no podrás adquirir una isla granja que mala suerte de cualquier forma debes ir a comprobar ciudad si los si la salud y maná bajan demasiado vuelve a casa y recupera los así que vuelve a verme de vez en cuando ve a verme de vez en cuando ok y y mira ya no es ni más gaogamon ni glokumon sino gaomon y solarmon lunamon es la única que no ha cambiado nada por obvias razones ya estaban en la etapa novato y por ahora lunamon es la que ha estado por ahora lunamon es la más fuerte ahora mismo y bueno y vamos a dejarlo por ahí porque si me meto a investigar en ciudad nadir podría alargar el video si les gusto no olviden darle un digilike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego nos vemos que nos vemos en el próximo video hay un saludo en el próximo video